Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este su canal, Christy Salazar. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta hermosa corona para este San Valentín. Es súper fácil de hacer, en verdad no se necesita mucho tiempo, simplemente unas cuantas cositas y listo para hacer esta hermosísima corona para decorar su hogar. Y bueno mis amores, pues los materiales son los que están viendo aquí en pantalla, son muy sencillos. Yo todo lo compré en la tienda Joanne y utilicé un descuento de 30% de cada cosita, entonces ahí me ahorré un poquito de dinero. Pero muchas de las cosas las pueden conseguir también en la tienda del dólar o en una tienda de papelería en México. Bueno, vamos a empezar, vamos a necesitar una corona, ya sea de madera como la ven aquí como de palitos. Esto puede ser de cualquier clase de corona que ustedes tengan, incluso si vieron mi video de otoño cuando hice una corona de otoño, pueden reutilizar las coronas que tienen. Eso es lo bueno de este proyecto, que simplemente pueden utilizar aquellas coronas y bueno pues ahí se van a ahorrar un billetito también, ¿verdad? Y bueno, ahora también vamos a necesitar esta como coronita de bolitas de unicel. Vamos a necesitar también listón, el de su preferencia. Estas lucecitas que se prenden también con batería. Y por último vamos a necesitar una decoración de corazones. Yo estoy utilizando estas que son como de unicel, pero pueden utilizar las que ustedes tengan, mis amores. Ahora sí, vamos a empezar con el primer paso. Vamos a empezar a colocar estas bolitas, esta listón, no sé cómo se llama. Pero vamos a colocar esta decoración todo alrededor de la corona. Y vamos a utilizar estas lucecitas. Miren, estas prenden, se apagan. Siento que le da un toque adicional. Ya cuando se está oscureciendo, las pueden prender y le da un toque adicional. Miren, aquí les voy a mostrar, apague todos los focos. Y brilla muy, muy hermoso. Les digo, se ve muy hermoso, pero no es necesario ponerle lucecitas. Entonces, también vamos a escoger un listón. Este listón va a ser para hacer un moño. Si ya vieron aquel video, el de 5 DIYs para otoño. Ustedes saben que a mí, de plano, no me quedan los moños. Nunca he hecho moños, no sé cómo hacer moños. Y en esta vez tuve que ver cómo se hace un moño. Y bueno, pues me quedó 2, 3, no les puedo mentir. No me quedó a la perfección. Porque a mí, de plano, no me salen los moños. Y pues, ¿para qué mentirles, no? Aquí, en esta piececita, le puse un poco de silicona para que se sujetara un poco. Y bueno, pues nada más son 3 partes del listón las que se necesitan para hacer este moño. Pensé que me iba a quedar a mí, en verdad, al final más grande. Pero me quedó un poquito pequeño. Que sin embargo, se le ve muy bien a la corona. Por eso decidí dejar este moñito y ya no seguí continuando. Pero le estuve colocando silicona. Y fue como que un momento de aplicar silicona y luego se despegaba y luego la aplicaba más. Creo que no dejé lo suficientemente tiempo para que se secara bien la silicona. Y pues yo luego empezaba a trabajar con ella cuando estaba caliente la silicona. Pero, después de tanto batallarle ahí, funcionó y quedó muy bien el moñito. Siento que me quedó bonito. Pero pues, cada quien, ¿verdad? Y pues sí. Miren, aquí estoy intentándole. Le estoy echando ganas y ganas y ganas hasta que me quedó. Y ahora voy a estar utilizando este corazoncito. Le voy a poner un poco de silicona y se lo voy a pegar por la parte de atrás al moño. Para que tenga como una base plana. Y de esa manera, cuando le vaya a poner el silicón del otro lado al corazón también. Se pueda sujetar muy bien con la corona. Porque en verdad no quería estar batallándole con el silicón. Por eso le puse este corazon. Y en verdad me ayudó muchísimo y no tuve ningún problema. Ahora, como les digo, le volví a poner silicón del otro lado del moño. Y ahora la vamos a pegar aquí a la corona. Cuidadosamente que no vayamos a tocar el fierrito del alambre de las lucecitas. Y vamos a necesitar, por supuesto, corazones para decorar esta corona. A mi me gustaron estos porque son brillositos. Y ustedes saben que a mi lo colorido y lo brilloso a mi me encanta. Se me hace muy muy bonito. Ahora nada más es cuestión de elegir que colores quieren ponerle a la corona. Yo decidí ponerle los tres colores que habían aquí. Perdón, los cuatro colores. Que es rojo, rosado, clarita, blanco y el morado. Entonces decidí acomodar todo de un solo lado de la corona. Si ustedes deciden, pueden llenar la corona por completo. Ahora sí que es a criterio de ustedes. Ustedes acomoden la corona como a ustedes les gusta, mis amores. Yo nada más les estoy dando unas ideas. Y ahora en la parte de atrás le voy a estar poniendo silicona caliente. Y las voy a estar pegando. Y así, si quiero después más adelante rehusar la corona, simplemente las despego. Y el silicón sale de volada. Y bueno, para poder colgar la corona la pueden colgar así como está o utilizar un listón. Yo estaría utilizando este listón. Nada más es cuestión de cortarlo a lo largo que ustedes quieren. Lo vamos a cortar y le vamos a poner un poco de silicona para pegar las dos puntas. Y bueno, mis amores. Este listón les va a ayudar para colgarlo. Si no tienen uno de esos ganchitos para colgar las coronas. Y ya este es el resultado final. Así es como se ve pues encendiendo las lucecitas. En verdad les digo es opcional si le quieren poner lucecitas o no. Pero yo en lo personal siento que se ve bonito. Así es como se ve ya terminado por los dos lados. En la parte de atrás como pueden ver escondí yo el control para prender y apagar las lucecitas. Entonces intenten como que esconderse, esconder eso si van a decidir ponerle las luces. Y bueno aquí yo lo puse en el recibidor o al entrar de la puerta principal de mi casa. Esto es lo primero que van a ver pues mis invitados. Y en verdad se ve muy bonito el cuarto con esta decoración. No tiene mucho, no tiene muchas cosas. Pero se ve bonito, se ve moderna, se ve hermosa. Y bueno mis amores no olviden de suscribirse al canal, de regalarme sus likes, esos besitos, esos comentarios. De compartir ese video con las personas que ustedes conocen. Por favor ayúdenme para poder regar todo este amor que tengo por ustedes. Y bueno mis amores gracias, muchísimas gracias por escuchar mis loqueras. Por seguir aquí conmigo, los quiero muchísimo. Les mando un fuerte beso. Que Diosito me los cuide, me los acompañe siempre. Y nos vemos en el próximo video. Un besote. Bye bye.